Hola a todos Mirad lo que tenemos Nos acaba de llegar la plata De los 100.000 suscriptores Venga Kimberly, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un unboxing Vale, quien lo abra 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 Quien es esto para protegerlo Que chulo Viene Esta tarjetita Viene aquí Las que puedes ganar Nosotras tenemos esta Después esta Y esta Tenemos nosotros la de Plata Y esta de aquí ¿Qué dice Kimberly? Una carta Sí Te pone ¿Recuerdas cuando conseguiste tu primer suscriptor? Y el número 100 Y el número 1000 Es bastante probable que sí Y seguro que tampoco se te olvidará Cuando llegaste a hacer 1000 suscriptores Muy bien Kimberly Y ahora enseñar La placa Guapa Esta es La placa Mirad Que guay Madre mía En mi vida Soñé Ni pensé Tener Kimberley Ni pensar Tener una de estas Ni por la cabeza Se me puso Gracias a todos Por apoyarnos Por apoyarnos Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga a todos Y recuerda Cada que nos vean Darle un Despídete Kimberly Adiós Gracias Gracias Adiós 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 Adiós